Expresar un saludo cordial a este prestigioso medio de comunicación a la provincia, al país, al mundo. Emocionado hoy, arrancamos un reto a la cual se suma colectivos, movimientos, agrupaciones y sobre todo el corazón de la gente honesta, buena de nuestra provincia. Aceptamos este reto con gallardía y con valentía. Vemos a nuestra provincia definitivamente cada vez más en retroceso. Los corruptos de ayer hablan de los corruptos de hoy. La gente buena, nuestros campesinos, nuestros indígenas, sectores vulnerables, todos los estratos de una provincia de esa, pluricultural, biodiversa, con bases para el desarrollo y ser ejemplo en el Ecuador, ha sido mancillado. Yo siempre digo el cotopaxi, lo hemos visto, elocuente, majestuoso, alto. Y ha sido mancillado. Hoy soy portador de ideas, de sueños de nuestros queridos cotopaxenses. Les habla Janio Bustillos, un coronel en servicio pasivo, que nuevamente con la experticia que nos da, con la honradez, con la hoja intachable que hemos tenido, servidor suyo en el deporte, amigo de los barrios, de todos los cantones. Mire lo que nos hace tomar la decisión. Yo nací en La Tacunga, soy inscrito en Saquisilí, viví en La Maná, viví en Macuchi, La Esperanza, mi abuelita de Pujilí, mi querido Saquisilí, mi niñez, donde me formé, donde está mi familia. Estudié en el Vicente León, he jugado en todos los equipos profesionales de esta provincia. Me une también esa invitación de un señor a Carta Cabal, que inició su actividad privada desde lo más bajo. Y hoy es un ejemplo en Cotopaxi, el país. Don Aníbal Kulki, creo que esa mancomunión de ideas fortalece nuestra estructura, nuestra planificación y somos gente nueva, distinta. Les miramos a los ojos, absolutamente a todos. Muchos piensan y comienzan a temblar este momento porque se les acabó la oportunidad. Se les acabó el momento de seguir usufructuando de los intereses y sobre todo del aspecto público. Han usurpado. Hoy les decimos basta ya, hoy renace una oportunidad. Para candidatos de primer nivel, Germán Pozo en Salcedo, tenemos al compañero Villamarín en Sictos, el compañero Aníbal Kulki en La Tacunga, José Arroyo en Pujilí, Fernando Guerrero en La Maná, alianzas en Pangua y en Saquisilí. Es un estamento definitivo que vamos a demostrar la capacidad estructural, participativa y sobre todo en armonía, con armonía y viéndonos a los ojos, con un apellido, cada uno de estos personajes que este momento identifico y que hacemos una mancomunión a rescatar la provincia. Un abrazo a todos ustedes. Gracias. Gracias.